¡Suena la trompeta! Ya estamos aquí para predicar lo que será tu nueva realidad Ya estamos aquí para declarar que ya no tienes más nada que pagar Ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este cruz para la salvación Cerca de ti está la palabra, cerca de tu corazón Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor con este cruz de la salvación Y ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este cruz para la salvación Rompamos la rutina con sentido y creación Tomemos por ejemplo a ese Cristo Redentor Con este cruz de la salvación Y ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este cruz para la salvación Y diremos lo que sabemos sin pasar la vergüenza Y ahora puedo compartir esta nueva realidad con este cruz de la salvación Y ya no quiero religiones, solo quiero bendición con este cruz para la salvación ¡Venga! 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 Bienvenidos a este lugar de respiro Bienvenidos a esta elección de sonidos No existe confusión, no existe obligación Solo estoy cantando un plus Bienvenidos al refugio de los vivos Bienvenidos a este lugar de retiro No existe confusión, no existe obligación Solo estoy cantando un plus Armónica No existe confusión, no existe obligación No existe confusión, no existe obligación Y ya no quiero religión, solo quiero bendición Con este plus para la salvación Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y en tu corazón creyeras que el Dios para el levanto Tú serás luz para salvación Y ya no quiero religión, solo quiero bendición Con este plus para la salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!